¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? Soy Mover y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con Atlético de Madrid, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Vamos allá con otro gran episodio, con los del Cholo Simeone, que por cierto, pues ayer ganaron su partido de Champions sufriendo contra el Milan. Ya sabéis que en el episodio anterior, pues ganamos ahí al Barça 0-1, disputamos, bueno, fuimos eliminados desde la Copa por el Alcorcón en ese partido que simulamos. De nuevo volvió el Alcorconazo, pero esta vez contra nosotros. Ganamos la Supercopa frente al Barcelona en esa gran final 4-3 con ese golazo de Joao Félix. La verdad que fue un episodio de locos. Llorente parecía a Leo Messi y Joao Félix nos dio una Supercopa. Y en el día de hoy, chicos, pues en el día de hoy tenemos la Champions que vuelve. Tenemos partido contra el Osasuna, el cual, pues seguramente vamos a simular e iremos a jugar ese partido contra el Benfica, señores. Partido contra el Benfica, luego tendremos un partido contra el Celtiña que seguramente simularemos. Quizá jugaremos contra el Betis, simularos también con el Cádiz y jugaremos pues el partido contra el Benfica, ¿no? Ya para terminar un poquito, ¿no? Y veremos ahí, pues a ver qué tal, ¿no? ¿Vale? Así que, chicos, vamos allá. Vamos a hacer un poco de rotaciones contra el Osasuna. Porque tenemos luego partido de Champions, ¿vale? Así que vamos a quitar a Suárez. Lo vamos a reconvertir a SD. Vamos a cambiarlo por Joao Félix. Vamos a meter por aquí a... Con Dobbia. Vamos a meter a Lodi para que descanse por ahí. Perfecto. Ximénez lo vamos a hacer descansar por Felipe. Y Mario Hermoso por Savic. Y poquito más, ¿vale? El resto vamos a repetir. Con todo. Y vamos allá, chicos. Se simula partido rápido contra el Osasuna. Primer partido del día. Y ganamos todo a tres, chicos. Golito de Rodrigo de Pol, Correa y Gritno. Bueno, chicos, ahí estamos. Se viene de nuevo la Champions. Primer partido de estos octavos de final. Frente al Benfica. Y, pues, nada. Creo que no hace falta más que decir. Ojo por esa defensa de 5. Esa defensa de 5 del Benfica me preocupa. Puede ser complicado adentrarse por ahí. Pero también es verdad que Grimaldo y González suelen subir bastante. Así que pueden dejar espacios ahí en las bandas. Pero vamos allá, chicos. Partidazo contra el Benfica. Primer partido en Portugal, ¿eh? Cuidado. Bueno, chicos. Bienvenidos a Portugal. Y bienvenidos a estos octavos de final de la Champions. Primer partido en el Estadio de Aluz. Que vuelve a estar licenciado en este FIFA 22. Después de estar muchísimas temporadas sin estarlo. Lo había estado siempre antiguamente. Y tanto el Estadio de Aluz como el Estadio de Odragao del Porto. Pues vuelve a estar este año para poderos disfrutar. Tanto en la Champions como en todos los modos carrera. Así que vamos allá, chicos. Primer partido en Portugal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué sucede. Y ojito con Joan Félix. Y esa vuelta con esa ley del ex. Seguramente Joan Félix que juegue en la segunda parte. Y vamos a ver si se cumple esa maravillosa ley del ex. Y Joan Félix le puede marcar un golito al Benfica. Así que chicos, vamos allá. Octavos de final. Primer partido de esta eliminatoria. Hostia, el Benfica tú, ¿no? Qué jugar, ¿no? El Benfica. ¿Te imaginas ahora otra vez que nos meten un 6-1 como a Borone? ¿Te imaginas que ahora de repente el Benfica nos mete un 6-1 como a Borone otra vez? Sería muy bonito, ¿eh? Pues nada, pues adelanta el Benfica en Portugal. Parece esto el partido del Atlético de Madrid contra el Milan. Tranquilos, chicos. Mete en el 90 Luis Suárez de penalti. Y todos contentos. No pasa nada. Pues, ¿para dónde la chorimos? Madre mía. Joder, tú. No hay espacios. No, es que defienden perfecto. Atacan perfecto. Una locura, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Hala! La chodimos con la parada y al palo, tú. Venga, comenzamos. Let's go. Venga, ahora vas y me la pillas, Blachodimos. Ahora vas y la pillas. Pues ahí está, señores. En el 39 de partido. Golazo de Yannick Ferreira Carrasco, señores. Yannick Ferreira Carrasco. Madre mía, qué tirito. Párate esa hora. Párate esa hora, Blachodimos. Y ahí está. El empate en Portugal. Golazo del Belga para poner el 1-1. Pasecito de seguridad. Sube Marquito Llorente. Vamos a ver el espacio del carril del medio libre. Y Suárez. ¿Para dónde? Blachodimos otra vez. Maldito Blachodimos, ¿eh? Maldito Blachodimos, tío. ¡No! Lucho al palo, chicos. El remate de Lucho al palo, tío. No te creo. Qué suerte está teniendo el Benfica, tío. Pero qué putísima suerte, ¿eh? Marquitos. Marquitos. Marquitos Llorente. Marquitos Llorente, el MVP otra vez, señores. Ahí está. Minuto 65 de partido. Y Marquitos Llorente, que pone en 1-2 en Portugal, señores. El MVP. El Messi. El Messi de este Atlético de Madrid. Volviendo a sacar las castañas del fuego. Al equipo del Cholo. Ahí está. La cruzada y el golazo. Súper Llorente saliendo al rescate. Ahí está. De este Atlético de Madrid, chicos. Nah, es increíble. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Vamos. Llorente se va otra vez. Llorente la pone. Y gol en propia. No me preguntéis qué ha pasado. Pero otra vez Marquitos Llorente. No ha metido el gol él. Pero la jugada se la ha hecho él. Y gol otra vez. No me preguntéis qué ha pasado. Lo vamos a ver en la repetición. Aquí como... Se vuelve a ir Llorente. La pica. Y creo que es el defensa. Que intentando sacarla con la cabeza. Se la mete para adentro. Y Blacho Dimos. Pues no sé qué ha hecho la verdad. Blacho Dimos. O sea, Blacho Dimos que la ha pasado por encima. Pero yo creo que no se la esperaba. Y se ha quedado ahí como muerta. La podría haber sacado perfectamente. Pero... No la ha dado la gana. Es como que es muy estético. ¿Sabes? Y... Bueno, pues la robada, chicos. La robada. La dormida de Otamendi. Otamendi echándose la siesta. Se la deja. Y no se la deja a Koke porque es bobo. No sé qué ha hecho. Espérate, Joao. Espérate, Joao. Que quiere la líder ex. Llorente para mí tiene que estar en el medio. Porque es un box to box. Te sube y te baja. Y te hace todo. Bueno, con Doppia. Pues continúa. Con Doppia. Y Koke, chicos. Pues ya estaría. El 1-4. El Benfica que se ha venido abajo. El Benfica que no defiende. Pasillo increíble para con Doppia. Y ahí está. Golito del capitán. Golito de Koke. Bueno, pues ahora sí. Yo creo que ya podemos simular directamente, chicos. Vamos al resultado. Y ahí está. 1-4. Vale, chicos. Pues después de este partido de Champions. Partido frente al Celta. Vamos a simular también el Celta. Que no va muy bien. Como veis está en puestos prácticamente casi casi de descenso. Y nosotros quedamos segundos en Liga. Porque el Barcelona ya ha jugado su jornada. Como veis la Liga ya es de 2. O Barcelona o nosotros seremos los campeones. Y pues vamos allá, chicos. No podemos fallar ningún partido si queremos seguir estando ahí arriba. Simulamos. Y ganamos 2-0, chicos. Golito de Griezmann y golito de Koke. Vale, vamos allá. Partido contra el Betis. Que va sexto. Ojo que no va nada mal. No va nada mal. El equipo de Pellegrini. Y vamos a jugar contra ellos, chicos. Por cierto, Lukita Modric. Premio al jugador del mes de la Liga. Y nosotros que como ya habéis visto, estamos líderes. Así que repetimos 11. 11 que ya todos nos sabemos. Y vamos allá contra el Betis de Don Borja. Bueno, chicos. Bienvenidos al Benito Villamarín. Estadio que, bueno, cuando estuve de vacaciones en Sevilla, pues pude ver. Pude pasar por delante del Benito Villamarín. La verdad, estadio bastante grande. Me sorprendió porque es muy grande. De verdad, desde fuera se ve muy grande. Y desde dentro ya se nota que es bastante grande. Pero desde fuera aún más. O sea, fue increíble. La verdad que me moló bastante. Y nada, chicos. Pues vamos allá. Partido interesante contra un Betis que viene haciendo las cosas muy bien esta temporada. Que de momento está en Europa League. Pero que aún tiene posibilidades incluso de poderse meter en Champions. Así que vamos allá. Equipo que obviamente vendrá con ganas de ganarnos. Nosotros somos los líderes de la Liga. Todos juegan con ganas ante nosotros. Y ahí está. Jugadores a seguir. Griezmann. Actual máximo goleador de la Liga con el Atlético de Madrid. ¿Quién lo diría en la vida real? ¿Quién lo diría? Pero bueno. Pues ahí está. Máximo goleador de la Liga. Buenísima Carrasco. ¡Ay! ¡Flores! ¿Para dónde Ruiz Silva, tú? ¿Qué parado de Ruiz Silva, chaval? Buenísima. ¡Otra parada de Ruiz Silva! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡No! ¡No! ¡No Black! Pues nada, chicos. Primera llegada del Betis. Gol del Betis. Nosotros. 20 tiros a puerta. Y Ruiz Silva se las para todas, chicos. Pues nada. El FIFA, chicos. El FIFA 22 en su plena... En su espléndidez. Bueno, o sea, hemos fallado ahí en ese corte. Pero, joder, tío. O sea, primera vez que llegan, tío. Me den gol. Y nosotros, macho. Es que, no sé. Hemos llegado 20 veces y... Y nada, oye. Bueno, y mía. ¡Angelito! Nada. Se la va a parar todas. Se la va a parar todas. Se la va a parar toda Ruiz Silva, chicos. Se la va a parar toda Ruiz Silva. Efectivamente se la va a parar toda Ruiz Silva. No. Pues venga, chicos. 2-0 contra el Betis. Nada. Segundo tiro a puerta. Que hace el Betis en todo el partido. Segundo gol, chicos. Nosotros. Tirando y tirando y tirando a puerta. Y Ruiz Silva se las ha parado absolutamente todas, chicos. Se las ha parado absolutamente todas Ruiz Silva. Otra parada de Ruiz Silva, chicos. Let's go. Continua para bingo. Menos mal. Primer gol que le metemos. En el noveno tiro a portería. Gol a Ruiz Silva. Muy bien. Vamos. Menos mal, señores. Qué golazo de Suárez en el 88. Vámonos. El empate al menos. El empate al menos. Qué golazo de Suárez. Menos mal. Madre mía. 10 intentos hemos necesitado para poder meter 2 goles, chicos. Y el Betis con 2 las ha metido las 2, tío. Qué vergüenza. No va a dar tiempo a meter el tercero. Pero vamos. Bueno, chicos. Empate 2 contra el Betis. En un partido lamentable. Un partido vergonzoso. En el cual, pues, hemos lanzado 12 veces a portería. Y 10 se las ha parado Ruiz Silva. Han conseguido entrar 2 balones. El Betis ha llegado 2 veces 2 goles, chicos. Y, bueno, pues, en esta última, incluso si no se le llega a parar a Black, no hubieran ganado. Así que, bueno. Pues ya está, chicos. Empate contra el Betis. Vale, chicos. Pues tenemos partido contra el Cádiz, que es el último de la liga. Así que, efectivamente, vamos a simular. Vamos a hacer un poco de rotación, porque luego nos viene la Champions. Así que vamos a meter a Savic. Vamos a descansar con Skriniar. Vamos a meter a Felipe. Vamos a hacer descansar de Paul. Vamos a meter a Janik Ferreira. Vamos a meter a Lemar por derecha. Y vamos a meter a Lodi por izquierda, que son los suplentes, en teoría. Bueno, no. Mira, vamos a meter a Cuña en este partido. Y vamos a hacer descansar a Suárez para meter a Joao Félix, chicos. Bueno, mira, vamos a ponerlo así. Y vamos allá, chicos. Simulación rápida contra el Cádiz. 2 a 1. Ahí está. Golito de Griezmann. Y de Griezmann otra vez. Ahí está. Doblete del francesito. Bueno, chicos. Tenemos el segundo partido contra el Benfica. A ver, vamos a simular. Me la voy a jugar. Ahora viene el Benfica y nos gana 4-0 en el Metropolitano. Efectivamente. El Benfica nos gana 4-0. Y quedamos eliminados de la Champions. Y nos quedamos con cara de payasos. Efectivamente. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a suceder. Como con el Alcorcon hace el otro día. Gracias a la Sports por esta derrota. Lo siento, chicos. Eliminados de los octavos de final. Casi. 3 a 0. Madre mía. Doblete de Llorente. Doblete de Leo Messi. Doblete de Lionel Andrés Llorente. Bueno, increíble, Marcos. Bueno, chicos. Siguiente partido. Partidito contra el Rasho... Vallecano. O sea, iba a decir... No sé qué iba a decir. Iba a decir Vanecano, creo. Vamos líderes de la liga, chicos. Aún con el empate contra el Betis. Parece ser que el Barça ha pinchado. Así que vamos a simular contra el Rayito. Simulación rápida. Y ahí está, chicos. 1 a 2. Golito de Suárez. Ojo, doblete del pistolero. Pau, pau. Chicos, hoy estamos simulando muchos partidos. Pero es que juega ahora mismo el Barcelona en la Champions. Y queremos ir a verlo. Así que vamos a simular contra el Alavés. Y vais a ver el rival que tenemos en Champions. Simulamos contra el Grandioso. 4 a 1. Golito de Correa. Suárez. Otra vez Suárez. Y Correa, madre mía. Doblete del Argentino y del Uruguayo. Y, chicos. Rival en Champions. 3-2-1. Ahí está. Nos ha tocado la Juventus en cuartos de final. La verdad, hoy hemos adelantado bastante. No hemos jugado muchos partidos. De hecho, solo hemos jugado el de Benfica y el Betis. ¿Vale? Pero es que juega el Barcelona. Y no podemos hacer más largo el episodio. Lo siento mucho. Sé que este episodio seguramente quede un poco cortito. Pero bueno, hemos avanzado prácticamente un mes y medio. Estamos ya en abril. De hecho, no queda casi nada para terminar la temporada. Así que en el próximo episodio tendremos el doble partido contra la Juventus. Partidos de Liga que no nos interesan mucho. Veremos si pasamos. Pues aquí también otro partido más de Champions. Y, pues bueno, se viene el derbi madrileño en no mucho, la verdad. Tampoco queda mucho para final de temporada. Y seguimos yendo. Primeros de la Liga, creo. Vamos a echarle un rápido vistazo a la Liga Santander. Porque, efectivamente, vamos primeros. Ojo de cuatro puntos ya del Barcelona, eh. Ojo que aunque perdamos un partido, si no fallamos, tenemos la Liga en nuestras manos, eh, chicos. Tenemos la Liga en nuestras manos. Así que nada, gente. Lo dicho. Esto ha sido todo. Lo siento hoy por hacer el episodio un poco más cortito. Os lo recompensaré con un episodio más largo el próximo día. Y nada, chicos. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Dejad un beso al like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.